Entre 150 y 200 salvadoreños partirán en diciembre hacia Estados Unidos con visas temporales de trabajo. El primer contingente de las 6.000 personas que contempla el convenio se radicará en Arizona, donde desarrollarán jornadas agrícolas. No han entregado ninguna visa que tenga que ver con este proyecto, pero ya hay una decisión junto con el Departamento de Labor, junto con los empleadores de los Estados Unidos, en conjunto con la Embajada, de que el primer contingente viaja en el mes de diciembre. El titular de trabajo también anunció que se incrementará el salario mínimo para mejorar las condiciones de vida de la población, aunque no precisó porcentaje ni fecha en la que se llevará a cabo. Creemos, bajo los estudios técnicos, que hay disponibilidad financiera de la parte del empleador para hacerlo. Y no le preguntemos a los que ganan el salario mínimo, porque para ellos es más todavía la necesidad. Entonces, acá debe de haber, enérgicamente, dinamización de la economía, fortaleciendo el sector productivo, pero también debe de haber la parte de dignificar a la clase trabajadora. Así que, que el incremento se va a dar, es un hecho que va a haber incremento al salario mínimo. Actualmente, el salario mínimo es de 300 dólares en el sector comercio, pero un estudio no gubernamental del Centro para la Defensa del Consumidor considera que el costo de la vida está arriba de los 600 dólares, y que en relación a Centroamérica, El Salvador tiene el salario más bajo. Pero este jueves, el Ministerio de Trabajo juramentó a los 14 miembros del Consejo Nacional del Salario Mínimo, quienes deberán estudiar el incremento a la tabla salarial, entre otras cosas. Como sector empresarial, permanentemente pasamos monitoreando y haciendo los análisis del mercado. No obstante ello, lo que nos corresponde de conformidad a la ley, una vez conformado el Consejo Nacional del Salario Mínimo, es que de forma tripartita hagamos el análisis, tomemos las conclusiones de forma técnica, con todos los datos oficiales que podamos aportar, y a partir de ese momento poder decir que existe un resultado para poderlo comunicar a la población salvadoreña. Y es que según la legislación laboral salvadoreña, el salario mínimo debe revisarse al menos cada tres años, y el ajuste debe hacerse con base al costo de la vida. De hecho, el Ministro de Trabajo promete tomar en cuenta el incremento del Producto Interno Bruto. Con imágenes e informe de Marcela Rivera.